Más testimonios sobre esta cuestión, dialogamos con el investigador y denunciante de la compra fraudulenta de miles de hectáreas en la provincia de Río Negro. Estamos hablando de Pablo Olmos Gabona, esto decía. Hició la causa penal en el año 2012 por el Procurador de Investigaciones Administrativas. Se llamó indagatoria recién tres años después, cuando la causa, desde el punto de vista formal, estaba prescripta. El Procurador se apeló a la Cámara Federal, la Cámara Federal confirmó la prescripción y se interpuso un recurso de casación y casación revocó el fallo para seguir adelante con la investigación. Se ordenó un nuevo pronunciamiento, el juez federal que intervenía, el juzgado federal número 6, decretó de nuevo la prescripción de la causa, apelaron a la Cámara Federal y finalmente, el año pasado, casación penal, decretó la prescripción definitiva, por lo cual Lewis y sus socios argentinos, desde el punto de vista de la sociedad, porque la titularidad del campo lo tiene él, quedaron exentos de este problema. Ahora, ese es un aspecto, el de la acción penal. Pero hay otro tema, cuando se inició esta causa, se notificó al Procurador del Tesoro, al doctor Balbín, para que iniciara una acción. El doctor Balbín le envió un oficio al Ministro Frigerio, de cual dependía la Comisión de Zona de Frontera, Frigerio le conté dos cinco meses después, diciendo a través del asesor letrado que no valía la pena porque había pasado mucho tiempo, porque había una causa penal y el Estado no podría perder tiempo en ese tipo de acciones. Un paréntesis, incomprobable, pero a lo mejor le costó el puesto a Balbín, ¿no? Le costó el puesto a Balbín porque inmediatamente, además creo que él tenía preparado un dictamen sobre el correo, Macri lo eyectó y designó un amigo de él, Bernardo Salavia Frías, que mandó todo al archivo. Ahora, mandó tanto al archivo que cuando le mandamos una comunicación desde el Senado de la Nación para que dijera qué estaba haciendo, digo, estaba reunido antecedente, lo que no era cierto, pues estaban ahí en la Procuración. Ahora bien, en el 2020, al asumir el doctor Fernández, le envío una extensa nota de más de 20 páginas al actual Procurador, Carlos Zanini, diciéndole que algo había que hacer, porque aparte del tema penal, había que lograr que esos terrenos volvieran a los argentinos que se lo habían vendido supuestamente a este señor. ¿Qué me contesta Zanini? Que no tenía instrucciones del gobierno para hacerlo. Yo creo que es un concepto equivocado porque la Procuración puede actuar de oficio en determinados casos. Sin embargo, él dio eso. Entonces, ahora vamos a hacer una presentación para que el Presidente de la República le dé instrucciones al Procurador para que haga lo que debe hacer. Esa estancia deje de estar en manos de Lewis y cualquier ciudadano de Río Negro puede acceder porque el problema es que además de haber comprado en fraude a la ley, se apropió del agua escondido, que es una propiedad pública, y tiene un ejército de personajes que con armas de grueso calibre amenazan a toda persona que quiere ingresar a ese lugar. Gracias. Gracias.